Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi esposa ve que me quiere matar porque sigo haciendo videos, pero es el último antes de comer. Ok, el día de hoy vamos a ver cómo hacer un currículum. ¿Cómo hacer un currículum? No, ya, ya. Ok. No, hazlo, no sabía que te hubieras la batalla. Sigamos. Ok, ¿cómo hacer un currículum? Cada que les hablo de mis alumnos sobre eso, sobre todo los alumnos que están en los últimos semestres de ingeniería, les digo, ok, ¿cómo hacer un currículum? Y casi siempre vienen o venimos con la idea de que un currículum es un documento en el cual vamos a explicar todo lo que sabemos o deberíamos saber hacer. Yo lo que les digo es, esa no es la manera en la cual se tiene que hacer un currículum. Pongo este, una imagen de documento. Ok, el documento. Yo les quiero decir, ahorita hay que quitarnos la idea de que hacer el currículum es el documento. Eso no es su currículum. Eso es el resumen de su currículum. Ahí es donde ustedes van a poner todo aquello que ustedes saben hacer o dicen que saben hacer o han tenido experiencia. Entonces, aquí les voy a compartir las cuatro cosas que no deben hacer falta, que no deben de faltar. Acuérdense, no es un documento en su documento currículum, sino en su currículum de vida, en su currículum de experiencia, en su carrera, en toda su trayectoria profesional. Entonces, yo lo que les digo es, primero olvídense que no es el documento, porque vaya, al final sí vamos a crear un documento, que es el resumen de nuestro currículum. Pero cuando quieras hacer un currículum, cuando tú quieres desarrollar tu currículum, lo que tienes que hacer es preguntarte o ponerte a pensar. Ok, ¿qué necesito? Hoy en día, cuando queremos ser programadores, aquí es la programación de un currículum para ingenieros. Si alguien tiene alguna otra idea de qué podemos poner esas cuatro casillas, bienvenidas. Yo hoy voy a hablar sobre un currículum de ingeniero. En primer lugar, tenemos que hablar sobre idiomas. Podrá sonar básico, pero se los digo, algo que nos falla muchísimo en México y creo que en toda América Latina son los idiomas. El primer punto que tienes que tratar en tu currículum son los idiomas. Tienes que saber inglés. Tienes que saber inglés para poderte comunicar. Tienes que saber inglés para poder leer. Tienes que saber inglés para poder escribir. Tienes que saber inglés para poder hacer un video. Si no tienes con quién practicar, haz videos en YouTube. Practica con YouTube y escucha tu pronunciación, escucha tu voz. Puedes compartirlo con más gente y decir, oye, ¿cómo escuchas mi voz? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Entonces, una manera que pueden hacer, bueno, que tienen para poder aprender idiomas o practicar... Una manera que tienen para aprender idiomas es practicándolo. ¿Y qué mejor manera de practicarlo hoy en día con las redes sociales? Entonces, déjenme ponerlo en el icono. Vamos a poner aquí inglés o idiomas. Mucha gente dice, bueno, ¿y cuántos idiomas necesito? Hay uno que es básico en el mundo, que es el inglés. No sé si han visto el otro video que les he mencionado de... Bueno, ¿por qué el inglés? ¿Por qué el inglés? ¿Por qué Estados Unidos? No es porque sea Estados Unidos. Bueno, también es porque Estados Unidos y ganó la Segunda Guerra Mundial. Con Rusia, por supuesto, pero de este lado nos tocó el inglés. Si estuvieran del otro lado, les hubiera tocado aprender ruso. Aquí estamos, de este lado nos tocó aprender el idioma inglés. Entonces, ¿por qué el inglés? Les he comentado en varios videos. El año pasado estaba en Japón con mi esposa. Perdimos un tren por no poder leer rápido el japonés, porque no sabemos japonés. Y le digo a mi esposa, oye, me hubiera encantado, me encantaría o deberíamos hacer un idioma el cual no tuviera casi nada de reglas gramaticales, no tuviera declinaciones. Vaya, fuera facilísimo de aprender. Con muy pocas reglas, con muy pocos conocimientos, pudieras aprender ese idioma. Y a la conclusión que llegué es que estábamos hablando del inglés. Sí, el inglés es el idioma que yo considero más fácil del mundo para aprender. Inclusive más fácil que el español. ¿Por qué? Porque en el español tenemos un montón de declinaciones. Masculino, femenino. Por ejemplo, en inglés, ¿cómo se dice maestro? Teacher. ¿Cómo se dice maestra? Teacher. ¿Cómo se dice niño? Child. ¿Cómo se dice niña? Child. Claro, pueden decir boy o girl, pero pueden decir también child, que es como el neutro. ¿Cómo se dice yo amo, tú amas, él ama, ellos aman en inglés? Es lo mismo. En inglés no se conjuga el verbo. Como en inglés es yo amar, tú amar, el amar, nosotros amar, ellos amar. Yo jugar, tú jugar, el jugar, yo correr, el jugar, el correr, todos correr. Entonces vean, es bello el inglés. Entonces, si en este momento están pensando en cómo hacer su currículum, les repito, empiecen por el idioma inglés. Es el lenguaje universal, es el lenguaje más fácil. Yo, a donde he llegado, les puedo decir, he estado en casi toda Europa, he visitado, muchas veces digo no he visitado, he dormido en más de 100 ciudades alrededor del mundo y el inglés me ha funcionado de manera perfecta. Y la ventaja es que el siguiente idioma, claro, después del chino, para aprender es el español. Hay estudios que dicen que si tú hablas inglés y español, puedes hablar con el 85% de la población del mundo en este momento. Entonces vean la importancia de saber inglés y nuestra lengua materna, que es el español. 85% de las personas nos van a entender en algunos de los dos idiomas, pero para el trabajo y leer todo lo que es tecnología, casi todo, por no decir absolutamente todo, viene del inglés. Entonces ya tenemos el primer rubro que es idiomas. Si estás preocupado por aprender una metodología, una tecnología, una lengua de programación y no sabes inglés, yo te diría empieza por el inglés. Puedes hacerlo de manera paralela, pero sí preocúpate mucho por tener inglés. Ya si aquí le quieres agregar alguna otra lengua romance, italiano, francés, alemán, alguna nórdica, ruso, arábiga o árabe. O si te quieres ir un poco más exótico, irte por el mandarín, el japonés, el coreano, vaya excelente. Pero por lo menos que tu currículum tenga el inglés. Ok, después, ya que pasamos del inglés, ¿qué sigue? Espera este. Idiomas. Tienes que saber de metodologías. ¿Qué son las metodologías? Las metodologías es una manera en la cual tú puedes llegar a una junta, puedes llegar a una mesa de trabajo, puedes llegar a un proyecto. Saber en qué estado está el proyecto y saber hacia dónde va y saber qué sigue. Por ejemplo, si a ustedes les interesa saber sobre proyectos, aprendan sobre Project Management. PMP, PMI, que es el básico. Si ustedes van más para el área de desarrollo de sistemas, aprendan Agile o metodologías ágiles de desarrollo. Entonces, acuérdense, si van para desarrollo de sistemas, son metodologías ágiles. Y aprendanlas bien. Aquí en México he visto muchos proyectos en los cuales me dicen, oye, ¿sabes Scrum? Digo, por supuesto que es Scrum, es una metodología ágil, bla, bla. Llegas al proyecto y te dicen, ah, bienvenido, yo soy el líder del proyecto. Y te quedas, oye, ¿no iba a ser Scrum esto? ¿No iba a ser una metodología ágil? Sí, es que hicimos un híbrido entre lo que hacíamos antes de toda la vida y la metodología ágil, en la cual tenemos un líder de proyecto y bla, 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 bla. Y dices, ¿qué es la metodología ágil? La metodología ágil no tiene un líder del proyecto. Tiene un Scrum Master, tiene, vaya, varios, varios puestos, pero no tiene un líder de proyecto, porque eso va en contra de la idea de una metodología ágil. Entonces, es bueno que sepan, o no, yo digo, más bien es recomendable que sepan. Déjenme poner una imagen que nos hable de estas dos. Vamos a poner una primero de Project Management. Project Management, esta no me gusta. Déjenme las pongo nada más. Entonces, Project Management, lo vamos a poner. A mí me encanta el Project Management, el puro como tal, no la metodología ágil, sino el puro, cuando son proyectos, sobre todo de gobierno, por ejemplo, o proyectos que no son de desarrollo de software. ¿Por qué? Porque la documentación es fantástica cuando está llevado de manera correcta. Tú puedes llegar a un proyecto como consultor y lo primero que debes de preguntar es, bueno, ¿me podrías dar el cuadernillo o la documentación del proyecto? Y cada y siempre es, ¿la qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos eso hasta el final. Ya que hicimos todo el proyecto, ahora sí que terminamos, empezamos para atrás. Y hasta contratamos a alguien o ponemos al asistente o muchas veces al becario a que haga la documentación del proyecto. Yo he visto esto en proyectos de carácter nacional, en los cuales contratan a alguien al final para hacer la documentación del proyecto. ¿Por qué? Porque su metodología gubernamental pide que tenga una documentación, pero lo hacen hasta el final. Entonces, bueno, esto ya te puede dar una idea de qué te estás metiendo. Sin embargo, cuando estamos hablando en un proyecto decente, que si hay gente, o por lo menos ya tú que lo sabes, sí tiene una buena documentación y es excelente para saber por dónde empezar. Haz de cuenta que consigues un trabajo como líder de proyecto o te ascienden como director o ejecutivo de un proyecto. Y lo primero que haces en tu primera junta es, bueno, ¿y ahora qué hago? Para eso está la metodología de Project Management. Te dice exactamente cuál es el primer paso. Te puedes decir, mira, paso número uno, ponlo en nombre al proyecto. Paso número dos, define tu proyecto. Paso número tres, objetivos. Blah, 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 blah. Así son diez pasos muy básicos o sencillos que voy a ver en otro video. Entonces, las metodologías sirven para eso. ¿Qué pasa si tú dices, bueno, yo sí me quiero dedicar a sistemas? Bueno, para eso están las metodologías ágiles. Dejame, pongo un iconito de metodología ágil. Ah, bueno, eso también nos sirve. Antes de la metodología de ágil. ¿Cuántas veces les ha pasado que están en una junta y dicen, esto se pudo haber hecho en un correo? Esto se pudo haber hecho en cinco minutos. Entonces, también existen metodologías para llevar a cabo lluvias de ideas. Hay metodologías para llevar a cabo juntas. Entonces, por eso yo les digo, si quieren agregar un valor a su currículum, aprendan metodologías. De lo que sea que vayan a hacer. Si van a llevar proyectos, metodologías de proyectos. Si quieren ser ejecutivos, si quieren llevar a cabo o quieren tener bajo su control gente, metodologías de cómo llevar juntas. Son muy útiles las metodologías. Y nos dejan poner ya el icono de ágil. Este está un sprint. Este nos puede entender. Ok. Si vas a hacer software, puedes utilizar las metodologías. Bueno, realmente deberías utilizar las metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual se hace software hoy en día. Entonces, dependiendo de qué es lo que te vayas a dedicar, investiga qué metodologías se utilizan en tu rama, en tu área o en el trabajo que quieres aplicar y aprende esas metodologías. Mucha gente me dice, bueno, tengo que hacer la certificación. Ya depende de ti. Sí, ya vimos en la entrevista de cómo conseguir trabajo en Silicon Valley, que está en este canal, que ahí en Estados Unidos jamás te piden el papel. Aquí en México sí es muy importante el papel y creo que en toda América Latina sí es muy importante el papel. En Estados Unidos y en este tipo de empresas, ellos asumen que lo sabes. ¿Por qué? Porque si dices que lo sabes y no lo sabes, en el momento que empiezas a trabajar, te van a dar cuenta que no lo sabías y simplemente te van a correr. Entonces, ya tenemos el tercero, el segundo que es la metodologías. Ahora vamos a hablar del tercero. Tienes que saber sobre tecnología. Aquí es ahora sí donde ya entra tu lenguaje de programación. Aquí es donde tú ya sabes si es un Python, si son bases de datos. Entonces, déjame poner esto con un iconito también. ¿Dónde están mis iconos? Me han robado los iconos. A ver, voy a hacer una pausa porque no encuentro mis iconos. Ya encontré mis iconos. Dejame un resbajo y lo pongo. Ok, vamos a poner este. Entonces, como les decía, aquí es donde empieza la tecnología que conocen. La tecnología puede ser un lenguaje de programación. Pongamos Java. Podría ser que ustedes saben manejar un JSON. Es la nueva manera en la cual compartimos información entre sistemas. ¿Qué más podrían saber? Podrían saber Python. ¿Qué es la tecnología? Podrían saber sobre seguridad. Otro tipo de tecnología también. Me parece muy bueno. Eso entra más en metodologías. Sí, pero también hay tecnología. Vamos a poner también metodologías. Alguna metodología que sepan de seguridad. También es válido. ¿Qué más puede haber sobre tecnologías? Tengo aquí nada. Base de datos y servidores, por supuesto. Es la forma de tecnologías. Entonces, bien. Aquí es donde ustedes tienen que desarrollar su conocimiento o saber sobre tecnologías. Entonces, a emplear como todos los demás. Y por último, lo último que les recomiendo que ustedes tienen que tener en su currículum, acuérdense, el currículum no es el documento como tal, solo es un resumen de lo que ustedes saben hacer. Es herramientas. Es herramientas. ¿Cuáles son las herramientas, por ejemplo, para un desarrollador, para un programador? Aquí es donde, por ejemplo, entre Excel. La gente dice, ah, es que yo lo sé todo sobre Excel. Yo sé un 70% de Excel. Les puedo decir que eso es falso. Jamás he conocido a nadie, ni siquiera gente experta de Microsoft que da cursos de Excel que sepan más allá de un 70% de Excel. Y ellos mismos lo dicen. ¿Por qué? Porque Excel puede hacer prácticamente todo. Entonces, sean un poco más considerados cuando hablen de Excel. Porque les digo, Excel es una herramienta grandísima. Y en la cual realmente la sabemos ocupar muy poco. Que no está mal. Porque lo que ocupamos de Excel es muy poco. Pero vaya, sepan que cuando hablamos de Excel es poco lo que sabemos. ¿Qué otras herramientas podría haber? A ver, por ejemplo, aquí ya podría ser, por ejemplo, un Postgres. Alguien podría decir, bueno, es que Postgres es una base de datos. Eso sería una tecnología. Yo les digo, no. Postgres es una herramienta. La tecnología como tal es la base de datos pura. Es el lenguaje SQL. La herramienta es la manera en la cual tú utilizas la tecnología. Por ejemplo, si yo les digo, es que yo sé Python. Yo diría, bueno, ¿y en qué programas Python? A mí me podría decir, bueno, yo programo Python, lo programo en Visual Studio. Entonces, Visual Studio es la herramienta que tienes para programar Python. Y otra vez me robaron mi icono de Visual Studio. Otro segundo. Ok, ya lo encontré. Por ejemplo, Visual Studio es otra herramienta. Entonces, es importante que ustedes sepan la diferencia entre la tecnología y la herramienta. Por ejemplo, si ustedes fueran diseñadores, la tecnología como tal puede ser teoría del color, por decir algo. Y la herramienta es que ustedes saben usar Adobe Illustrator o Adobe Photoshop. Entonces, es la diferencia entre tecnologías y herramientas. Por ejemplo, de Excel, la tecnología o el conocimiento sería que saben hacer matemáticas, saben hacer estadística. Y la herramienta que conocen es Excel. La herramienta es el medio por el cual ustedes aplican la tecnología. Ya, como tal, la tecnología y lo pueden hacer a través de Visual Studio. O tal vez IntelliJ IDEA, que es el nuevo que estoy aprendiendo. Entonces, espero que quede clara la diferencia entre tecnología y herramienta. Tecnología es lo general y herramienta ya es el programa específico que utilizas para hacer uso de la tecnología. Entonces, señores, señoritas, como pueden ver, esto es lo que yo les recomiendo que tiene que tener su currículum. Y recuerden, el currículum no es el papel. El currículum es lo que ustedes saben, lo que está en su cabeza. Y ahora sí, ya que tienes estas cuatro herramientas, bueno, estas cuatro fases, estas cuatro etapas, ahora sí ya puedes hacer tu currículum. ¿Por qué? Porque es lo que ahora sí integra tu currículum vitae. El currículum vitae es lo que yo les digo, ya es el documento, es el resumen de todo lo que hiciste. Entonces, cuando alguien les diga, oye, ¿cómo puedo hacer un currículum? O les pregunto a ustedes, tienes que decir, le va muy fácil. Tienes que saber idiomas, básicamente inglés, tienes que saber metodologías, dependiendo de lo que te vas a dedicar. Tienes que saber de tecnologías, tienes que saber de herramientas. Alguien podría decir, bueno, aquí faltan dos cosas muy importantes. Una es la experiencia. Experiencia. Yo lo considero muy importante, pero después de ver la entrevista que nos compartió Marco, si te quieres ir a trabajar a Silicon Valley, en esas empresas Amazon, Walmart, la experiencia que lleves a México, ¿recuerdan cuánto nos dijo que valía? Valía cero. Entonces, no se preocupen ahorita por esto. Si vas a buscar trabajo aquí en México, por supuesto que tienes que tener experiencia. Y te acuerdas, aquí papelito habla y contactos habla. Pero bueno, yo lo que les digo es, si quieren meterse al terreno de programación, es como si alguien me dijera, oye, quiero ser actor. ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde debo aspirar? Yo te diría, pues por lo menos aspira a llegar a Hollywood o aspira a llegar a Netflix, ahorita que está más en boga, o aspira a llegar a algún gran, a la gran industria, digamos, de la cinematografía. Cinematografía. Si tú quieres ser programador, quieres ser desarrollador de proyectos de tecnología, yo lo que te diría es, bueno, aspira a llegar a ser las grandes empresas. Estados Unidos, yo lo menciono mucho porque, acuérdense, tenemos la gran ventaja de que somos mexicanos. Si no eres mexicano, este, venta a México, consigue otra mexicana y te nacionalizas. Y ya, eres mexicano. Y la gran ventaja de eso es que tenemos el Tratado de Euro de Comercio con Estados Unidos, el cual nos da una visa, que es la visa TN, y eso nos permite, nos permite trabajar en Estados Unidos bajo el esquema de analista de cómputo. La ventaja de esta visa es que te la dan inmediatamente, únicamente tienes que llevar una carta a una empresa que te esté buscando. Entonces, así de sencillo puedes tener tu visa para trabajar en Estados Unidos. Y la ventaja de esa visa es, a diferencia de la HB, no sé si es HB, HB1, por ejemplo, que es la que utilizan los de la India o los asiáticos para ir a Estados Unidos, es de que ellos se pueden renovar una vez. Nosotros no. Nuestra visa TN se renueva, por lo menos hasta el día de hoy. Soy. Es martes 30 de junio de 2020. Puedo renovar nuestra visa TN, N cantidad de veces. Entonces, vean, es lo importante. Eso por eso no menciono la experiencia aquí. Cuando quieran llegar o quieran apuntar hacia un puesto de Estados Unidos o ese tipo de empresas. Lo que sí les va a hacer falta aquí es su portafolio. ¿Qué es un portafolio para la gente de sistemas los que nos dedicamos a hacer proyectos? Un portafolio es, por lo menos, hacer un proyecto en el cual abarque lo más importante que tiene que tener un sistema. ¿Y qué es lo más importante que tiene que tener un sistema? Para empezar, tienes que tener bases de datos. No puedes tener un portafolio de sistemas si no manejas bases de datos. Eso es básico. Después tienes que tener seguridad. Algún tipo de seguridad. Puede ser logins, puede ser formularios. Tiene que ser algo de seguridad. Tienes que poder decir a la gente, tu información está segura en mi sistema. Creo que se queda mejor. Bueno, bases de datos, información. Por supuesto, tiene que ser móvil. Todo el mundo o todas las grandes empresas están pasando la tecnología móvil. Cada vez más la tecnología o el mundo móvil se está comiendo al mercado de los desktop, de lo fijo. Entonces, la tecnología móvil tiene que estar incluida en tu proyecto, en tu portafolio. Y obviamente, si manejas dos o tres lenguajes, ya es de gran ganancia. Yo recomiendo Python. ¿Por qué? Porque es el que conozco y es el que me gusta. Y es una manera facilísima de entrar a este mundo. Ahí me dicen, es que bueno, tú estudias ingeniería. Y les digo, yo tengo tres meses aprendiendo Python. Y es un curso de cómo aprender Python. Entonces, no es una excusa que no hayas estudiado esto. Si quieres llegar a este mundo de la programación, únicamente tienes que querer y dedicarle unas 20 horas para empezar. Y después tres meses y con seis meses un curso bueno te puedo garantizar que vas a ver más que yo de Python. Y es bueno que sepas algún lenguaje para el frontend. Y os recomiendo a Kotlin, lo que estoy aprendiendo en este momento. Y ya para terminar, que sepas lo que son las apps. Más bien que las utilicen tu sistema. Esto, señores, es suficiente para poder hacer un... Me falta uno, que es... Veinte ya la parte visual. Esto es suficiente para que puedas tener un portafolio que sea apto, digno de que tú lo mandes a una empresa de Silicon Valley y puedas pedir trabajo. Recuerden, la parte visual es importantísima. Entonces, jamás dejen de lado este... El hermoso amigo que tenemos. Bueno, este y JavaScript y CSS. No es que lo tienen que hacer. Simplemente utilicen alguna plantilla bonita que sea libre de internet o la compra de internet. Entonces, hasta aquí dejo esta clase. Espero les haya gustado. Ya vimos qué es lo necesario para poder tener su currículum listo. Y acuérdense, ahora sí que tienen todo esto. Ahora sí, haces un resumen y lo pones en un papel. Acuérdense, este no es el currículum. Lo que saben es su currículum. El papel es únicamente la forma en la cual plasmas de manera física lo que sabes. Ok, hasta aquí dejo el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero les estén gustando estos videos. Espero no meterme mañana y ver que mis 500 suscriptores se convirtieron en 10 suscriptores. Pero bueno, espero les esté gustando esto. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.